En las competencias de relaciones internacionales, no soy yo igual que la de defensa, yo pienso que un senador o cualquiera tiene que ser muy cauto. Pero bueno, está claro que hay algún problema. También puede ser una medida sanitaria, Italia y Francia, venir directamente a recorrerte toda una piel de toro, todo lo que es una península. Es diferente coger un vuelo de Italia y un vuelo de Francia, porque tiene que ser por vuelo o por barco. A hacer una operación en la que tienen que recorrer toda la península ibérica, o sea, toda España, para montar en un barco, o sea, que es también mucho más susceptible de poder contagiarse. Y para las autoridades españolas lo mismo, porque donde empezó fuerte la pandemia y está habiendo rebrotes es en Italia. Entonces, se pueden ver las medidas un poquito geopolíticas o estratégicas, pero también las sanitarias, porque tienen sentido común ambas dos.